Ya estamos de regreso. La investigación del llamado caso Luminarias llegó a Puerto Natales. Uno de los ejecutivos de ITelecom declaró a la Fiscalía que el alcalde recibió coimas a cambio de un millonario contrato. Una acusación que el propio Fernando Paredes niega tajantemente. Y TV Patagonia nos informa. Una grave acusación se conoció en las páginas del diario La Tercera contra el alcalde de Puerto Natales. El medio capitalino publicó que ejecutivos de la empresa ITelecom declararon ante la Fiscalía en Santiago que ofrecieron un soborno a Fernando Paredes para quedarse con un contrato de alumbrado público en la comuna. La empresa es investigada por hacer pagos a funcionarios públicos para ganar las licitaciones de contratos por montos millonarios en varias municipalidades. Desmentir esta situación y rechazarla por cierto por cuanto aquí jamás en nuestra municipalidad hemos recibido ningún tipo de ofrecimiento y muy por el contrario. Tampoco por cierto obviamente ningún pago. Según lo que publicó el diario La Tercera, uno de los ejecutivos investigados declaró que el alcalde Paredes estuvo en las oficinas de la empresa cuestionada a mediados del 2019. El caso ya genera reacciones en la capital de Última Esperanza. Yo espero que si la justicia actúa como corresponde, que creo y siempre he tenido fe que la Fiscalía cumple su labor en forma normal, van a tener que salir gente responsable. El alcalde en otras oportunidades siempre se aventura en dar él los veredictos de decir la justicia va a decir sí o no. Yo no voy a entrar en ese juego, pero solamente voy a decir que espero que esto se aclare como corresponde, que la justicia se haga la investigación pertinente. No sé si lo citarán a declarar o no, pero como dicen ustedes los medios de comunicación, es una noticia que está en pleno desarrollo. Se dejó sin efecto la adjudicación y el contrato con la empresa y telecom en Puerto Natales nunca se inició. Hoy día estamos en un nuevo proceso, estamos licitando nuevamente el proyecto de luminaria y creo que eso ya forma parte, digamos, de un proceso que ya culminó. Solamente me gustaría terminar señalando que junto con desmentir categóricamente este manto de dudas que se ha generado con respecto a la Municipalidad de Puerto Natales, hoy día obviamente me manifiesto con toda la disposición para poder entregar los antecedentes que se me requieran. El alcalde afirmó que en el proceso de la licitación no tuvo ningún tipo de relación con alguna persona ligada a la empresa y telecom.